Familia maravillosa que me sigue por este su canal de YouTube Mora Parra. Como pueden ver estamos en la cocinita de Mora. Hace rato pero mucho rato que no le subía ninguna recetica de cocina. Hoy vamos a aprender usted y yo una receta que vi aquí en YouTube de cómo hacer una mortadella casera de pollo. Así que voy a dejar mi bla 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 y vamos a dar paso al video. Lo primero que vamos a necesitar es una cazuela con agua, pimienta roja, pimienta negra, sal. Yo en este caso voy a emplear sal condimentada. Ocho muslos de pollo, una cebolla, laurel, una zanahoria, gelatina sin sabor. Necesitaremos 40 gramos de gelatina sin sabor y remolacha. Ya que el agua está hirviendo vamos a agregar primeramente lo que es la cebolla, la zanahoria, las hojitas de laurel, los ocho muslos de pollo. Todo esto lo vamos a dejar hervir hasta que se ablande bien lo que es la carne de pollo, la zanahoria y la cebolla. La sal usted la va a echar al gusto suyo. Ahora taparemos la cazuela después que termine aquí con la sal. Y a fuego mediano, vuelvo y repito, lo dejaré hasta que se ablande bien lo que es la carne y la zanahoria y esas cosas. La remolacha, la pimienta negra, la pimienta roja y la gelatina. Ya después entonces sabremos cuándo ya la agregaremos. Ya esto ha hervido. Hervió como una hora y pico o dos por ahí. No recuerdo bien porque me entretuve haciendo otras cosas. Que hasta la carne se me ha desbaratado. Ahora voy a quitarle lo que es lo huesito a los muslos para entonces proceder a hacer mi mortadela de pollo. Ustedes van a ver qué rico queda esto. Ay, 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 para chuparse los dedos. Ahora esta agua la voy a colar. Como pueden ver, ya aquí tengo mi caldo colado. Esta es la medida que voy a emplear para hacer esta mortadela. Aprovechando que el caldo todavía está caliente, voy a agregar los 40 gramos de gelatina. Y poco a poco lo voy a ir moviendo hasta que se disuelva bien. Ya está bien disuelta la gelatina. Ahora viene el paso de sacarle el zumo a la remolacha. Como yo tengo un extractor de jugo, voy a pasar mi remolacha por aquí para extraer el juguito que yo necesito para echar aquí junto con los demás productos. Si usted no tiene un extractor de jugo, entonces simplemente vas a coger un guayito, vas a rayar aquí la remolacha. Ya yo iba a decir la zanahoria. Vas a rayar aquí la remolacha y después lo vas a colar. Porque aquí lo que necesita es ese jugo de la remolacha. Lo otro lo vas a botar. Ahora voy a agregar la pimienta roja. Eso va a ser al gusto suyo. Me puede echar dos cucharaditas si deseo. Y la pimienta negra. También le voy a agregar otro poquito de sal. Una cucharadita pequeña. Y del jugo de la zanahoria voy a agregar dos cucharadas grandes. Ahora voy a agregar el caldo. Tuvo que pasar todo para acá para la olla porque si pasaba la batidora en ese plato se me iba a botar. Ahora licúo bien todo. Una vez que ya está bien triturado, miren. Ahora lo voy a envasar en estos pomitos plásticos que tengo aquí. Una vez envasado en los pomitos plásticos, le voy a tapar bien la boca con papel de aluminio. Ya le tapé bien la boca con papel de aluminio. Y ahora lo voy a dejar en el refrigerador toda la noche. Y ahora lo voy a poner en el refrigerador. Y ahora lo voy a poner en el refrigerador. Miren, esta mortadela la he envuelto en nylon de cocina. Ya la he sacado del envase plástico. La misma operación que hice con ella, lo voy a hacer con estos dos que están aquí. Si ustedes la prueban, qué rica me quedó. Me quedó riquísima. Espectacular. Esta está lista para comer. ¿Vieron qué rica queda la mortadela casera de pollo? ¡Ay, ay, ay! Esquisita para consumirla temprano en la mañana en un buen desayuno acompañada de un rico pan. Ya saben, si les gustó el videíto, regáleme. ¡Ay, casi no pudo ni subir el brazo del dolor que tengo! Si les gustó el videíto, regálame un pulgarcito arriba. Suscríbase al canal si no lo has hecho porque es completamente gratis. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un videíto nuevo, YouTube le haga llegar el aviso. Dios lo bendiga y hasta un próximo video. Chao, chao.